¿En qué momento empieza YouTube? O sea, como que dicen, sí, muy chingón esto, pero esto no es tan... Me salí del Televisa, fui de los primeros de mi generación en entrar a una novela como grande. Pero la verdad es que a mí las novelas nunca me gustaron. O sea, yo entré porque era gratis esa escuela. Entonces fue como, bueno, voy a estudiar, actúo, va a ser completamente gratis. Si le echo ganas, me van a pagar. Me empezaron a pagar. Salí, hice una novela y dije, tal vez no es tanto lo mío. Y veía a mis amigos, a Luisito, a Yaebo, o sea, haciendo cosas. Y yo dije, puta, quiero empezar a hacer lo suyo. O sea, quiero yo decidir cuándo voy a trabajar. Porque la verdad, como actor, el hecho de ir a dejar tus fotos a una producción y que las agarren y las tiren es súper como humillante, güey, como fuerte. Entonces dije, pues ya no quiero estar yendo a pedir trabajo. Mejor voy a empezar a hacer trabajo yo. Pero te digo, hice una novela, estuvo muy bien. Y acabando la novela, con ese dinerito que junté, compré mis cámaras y un año dije, porque el primer año en YouTube no ganas. O sea, tú sabes, tú sí ganaste desde el principio. Pero bueno, junto ese dinero y digo, pues voy a vivir un año con esto. O sea, y tengo que hacer videos chingones, pero con este dinero, porque todavía no voy a ganar. Y ya empecé, pues vas empezando poco a poquito. ¿Cuánto tiempo te tardaste en que empezaste tus videos y recibir un peso? En recibir un peso, como cinco meses, cuatro meses. Pero de que 86 pesos te cayeron este mes. 140 hubo, en el momento en el que dije, ya la hice, me cayeron 5 mil pesos. Y dijiste, ya. Y dije, ya puedo vivir de esto. Porque yo sabía lo que era vivir con menos de 5 mil pesos. Entonces dije, con esto, no, cabrón, pero ya puedes vivir. O sea, ya una persona ya puede vivir con esto. Hubo un momento donde, bueno, seguramente lo hay, pero más bien cuando de repente ganaste mucho dinero, de repente hubo un muy buen momento. Porque tampoco es que los youtubers todo el tiempo ganen muchísimo dinero, eso tampoco es cierto. O sea, pero sí puede tener grandes... Diciembre, los diciembres son buenos. Sí, grandes momentos. Sí. Y en esos grandes momentos, este, te llegaste a comprar algo que dijeras, wow, esto lo soñé toda mi vida. Uy, ahora lo tengo. La verdad sí soy mucho de cumplirme mis caprichos de morro. Ya. Que los sneakers fueron los motos. Solo con el psicólogo y ahora contigo. Me doy cuenta que es un poco por mi pasado de que en el que me sentía mal porque me compraban algo bueno o algo bonito. Pero ahora sí, cada cosa que decía de chavito, uf, esto estaría increíble, de grande, dije, me lo merezco. O sea, voy a trabajar para dármelo. ¿Como qué? Desde tenis, que dices, por ejemplo, cuando salieron estos tenis, así 11 años. O sea, ¿estos tení los vistas hace 11 años? Por supuesto. ¿Cuánto costaban hace 11 años? 220 dólares. Ok. A ver, vuélvelos a enseñar para la gente que no los ha visto. Y yo decía, no hay manera de que la gente pague por, o sea, tanta pasta por unos tenis. Yo compraba tenis, pues, de los que habían en liquidación, de los que de repente en Puebla hay un tianguis muy famoso al que se podían conseguir cosas como baratillas. Iba de repente en la lagunilla, ya que venía por aquí, ya que vivía por aquí, compraba tenis. Pero 450 pesos, 650 pesos, de repente 220 dólares. Es como, güey, son venes. Sí, 5 mil pesos. Aparte, hace 11 años, 5 mil pesos eran mucho más que 5 mil pesos ahorita. No, acabas de decir que cuando ganaste 5 mil pesos por primera vez en YouTube, dijiste, ya la hice. Sí. Si los vas a gastar todos son unos tenis. Ese tipo de cosas, o sea, tenis. Y la verdad es que ahorita que ya me siento como mejor, pues, sí, de repente los coches que me gustan, sí, es como todo. Eso sí, soy muy negociador. Me gusta como que si tengo esto y lo puedo cambiar por esto, te lo cambio y luego veo de dónde consigo un poquito más y lo cambio por otra cosa. Eso me encanta. Siento que gasto demasiado tiempo intercambiando cosas, pero desde chavito fue así. ¿Has cambiado algo así de chico a que llegue una cosa y dices, güey, no puedo creer que con lo que cambié originalmente llegué a esto? ¿Qué? Cambié. Una vez conseguí un reloj a un así muy barato, como que el 30 por ciento, 20 por ciento de lo que costaba. Wow. Y se lo cambié a un brother por un coche y luego ese coche y otra, un par de tenis que me gustaban mucho, pero que sí costaban mucho. Se los cambié a un compa por un departamentito. No es cierto. Un par de tenis. Departamentito pequeño en Puebla, pero es que era un coche, a ver, era un reloj caro. O sea, pero lo dije, lo voy a comprar como inversión. ¿Llegamos al departamento? Del reloj, llegamos al, el reloj lo conseguí como con, pues de que, sabes, si hago una mención y te doy el 20 por ciento de lo que cuesta, bah, y eso lo cambié por un coche. Y ese coche y unos tenis y otras cosas, o sea, pero muy poco dinero lo cambié por un, por un departamentito. Wow. Que ahora estoy rentando. Qué padre, hombre. Amo este trabajo porque no sabes cómo aprendo de todos los invitados. Es increíble poder aprender. Hay gente que está, que quiere algo que tú tienes y como de repente en internet, pues la gente ve así de conseguí este coche. De repente no va a faltar el que oye, ¿cuánto? Pues a ver, tú tienes algo por ahí que me interesa. Yo también vamos a hacer cambio. Y me estás platicando que tú te hiciste muy amigo de ese pillín por los sneakers, por los tenis. ¿Cómo? ¿Por? En internet era muy viral. Son dos generaciones completamente distintas. Completamente diferentes. Era muy viral en internet que salí en sus shows usando tenis raros. O sea, tenis de que salieron en los ochentas y no se volvieron a ver y él los tenía, él los tenía, él los tenía. Y me hice muy amigo de él y de su hijo. Grabamos su colección de tenis. La gente no tenía idea que tenían tantos, tanto gusto por los tenis. Ajá. O sea, hicieron, y los tenían bien conservados. Bien conservados, sí, sí, sí. Aparte, pues era una persona muy alta, entonces calzaba como jugador de básquetbol y tenía tenis desde los ochentas, noventas, dos mil, dos mil diez. O sea, de verdad, todos los Jordans que te pudieras imaginar y todo, o sea, increíble. Y nos hicimos muy amigos, platicábamos mucho y sí fue un golpe bien fuerte cuando se fue. Yo digo, ya era alguien, alguien muy mayor, pero éramos, o sea, yo tenía como muy poco tiempo de conocerlo mucho y de platicar tanto, iba a su casa y así. Y fue a nuestra casa, cantó, le cantó las mañanitas a mi hijo cuando cumplió dos. ¿En un show o solo de amigos? No, 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 o sea, de que, pues, iba a hacer cumpleaños de mi hijo y me dijeron, no quieres que vayamos. Y yo, porque ellos sabían que cuando yo era chiquito, mi mamá siempre me ponía las mañanitas de sepillín cuando era mi cumpleaños. Guau, ajá. O sea, yo cuando lo conocí lloré, o sea, me erré así de, estoy conociendo a... ¿Cómo lo conociste? Fui a su casa a grabarlo, o sea, platicamos mucho por internet, sí, y cuando fuimos a grabar su entrevista fue cuando lo conocí. Ok. ¿Lo contactaste así por...? Sí. Sí, contacté a su nieto, o sea, su nieto como que me supo que yo quería conocerlo. Empezamos a platicar, después empecé a hablar con su hijo, que son quienes llevan ahorita el show, que siguen manteniendo vivo el show de sepillín. Sí, y fuimos a grabar y todo, y ya de ahí era, pues platicábamos mucho, o sea, si yo iba para Toluca los veía y todo, comíamos así, y ya después fue a los cumpleaños de mi hijo. Y una semana después se enfermó y tuvieron que hospitalizarlo. O sea, que posiblemente el último show que Dios se pidió en su vida fue contigo, o sea, fue para tu hijo, contigo, con ustedes. Pues sí, o sea, no sé si de ahí fue, o sea, sí, porque fue un fin de semana, no sé si fue al circo o algo, pero sí fue, o sea, muy, muy reciente. O sea, no fue un show, fue a cantarle, o sea, literalmente, pues fue a cantarle las mañanitas y a estar con los otros en el... ¿Iba maquillado? Sí, 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 cuando entró a mi edificio. O sea, mi edificio va gente, de repente, del medio, porque pues grabo ahí, de repente me quedo de ver con personas en mi casa, de repente van cantantes y así, pero cuando llegó Cepillín sí me habló el policía de la entrada así de, joven, está Cepillín de aquí afuera, o sea, temblando el güey. Y yo, ah, sí, qué pasa, sí, 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 y entonces se tomó fotos, así, él se tomaba fotos desde que entraba así con todo el mundo, a todos saludaba, a todos mis vecinos, o sea, todos se enteraron de que fue Cepillín ese día a mi casa y le cantó las mañanitas a mi hijo. ¡Guau! Fíjate, yo también lo admiraba muchísimo y yo le hice una entrevista, pero en el radio, no lo pude nunca sentar. Y también creo que fue de las últimas entrevistas, o sea, que fíjate que entre que, digo, no podemos hablar a ciencia cierta al 100%, pero posiblemente la última vez que cantó las mañanitas a Cepillín y de las últimas veces que dio una entrevista fue contigo y conmigo. Gracias, qué salud por él. Qué gran persona, ¿no? Y un abrazo, ¿dónde? Qué gran persona. Donde esté por él, sí, sí. Qué bruto. Y entonces, bueno, entonces me regreso, entonces ya entras al CEA, luego te sales, empiezas a hacer tus videos, ya platicamos un poquito que el primer video, pues muy viral, fue el de Lamborghini, después empecé a hacer más cosas, luego los oficios que fuiste haciendo, muchas cosas de recoge basura, de bombero. Realmente ya no hago tantos esos videos porque ya digo, ¿qué hago? O sea, ya tengo todos los trabajos de policía, bombero, recoge basura, cómo trabaja la gente cuando se para la basura en los contenedores. O sea, marinos, ejércitos, así hay, digo, faltan muchísimos, pero conductores de combi, o sea, he hecho muchos y sigo esperando que la gente me diga como, uff, me gustaría que hablaras acerca de este trabajo porque, repito, todos los trabajos son súper. O sea, si le sabes encontrar como este tipo de entrevistas, todas las personas y todos los trabajos. Todo el mundo tiene algo interesante. Y dices, wow, o sea, se llevan chingas. ¿Cuál fue de todos los trabajos, oficios que has hecho el que más respeto te dio, el que más peligroso te hizo o el más difícil? En general, todo lo que tiene que ver con la basura en México es un tema bien fuerte porque en otros países, tal vez de primer mundo, es como la gente de la basura va y tiene su sueldo y sus prestaciones. Aquí el tema del manejo de la basura es bien fuerte. O sea, de que solo recibe sueldo una de las personas que va manejando el camión y todos los demás trabajan de propinas o de lo que reciclan. El que la gente en México no tiene todavía la cultura de separar basura y ellos tienen que separarla en el camión a mano. Pero no hay medidas de salubridad porque no está metida el gobierno con medidas de salubridad. Entonces, de repente están abriendo bolsas y se pueden picar con jeringas, con vidrios, con armas. O sea, la gente tira de todo. Y si hablar con las personas del camión de basura es bien, bien fuerte. O sea, si dices, pues es un trabajo que si dos días deja de funcionar en nuestro país, se va a la mierda porque se llena todo de basura. Como que no le damos la importancia que deberían a esas personas. Y la verdad es que es de los trabajos más fuertes que existen. O sea, están soportando. Salen a las cinco de la mañana con el sol, van caminando en todas las casas. El olor que saca la basura cuando le da la luz del sol. Es horrible. Es muy, muy fuerte. Y siento que sí necesita México como enfatizar mucho más. No sé qué pedos haya entre el gobierno. No sé qué pedos haya con la gente que lleva los imperios de reciclaje que esté en esas condiciones. Pero sí, sí es muy, muy fuerte. O sea, sí estaría padre que hubiera como mucho más visibilidad en ese tema. Sí, estoy de acuerdo. Oye, ¿y es difícil cuando uno es youtuber, ya con tanto éxito como en tu caso, irte reinventando? O sea, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu idea en cuanto al asunto de trabajo profesional? Sinceramente, por eso también me ha gustado desde hace muchos años empezar a hacer como negocios diferentes. Porque cada vez hay más competencia en YouTube. O sea, hay mucha gente creando contenido. Hay muchas aplicaciones nuevas. O sea, y mi idea es hacerlo porque me gusta. Pero estos últimos años, la verdad es que sí me dio. Me he tomado como, pues, unas pausitas. Antes sí era de subir cuatro videos a la semana y me despertaba para grabar y así. Y ahorita, la verdad, como que mi proyecto más grande es estar tiempo con mi hijo. O sea, ahorita hay veces que me voy de viaje y digo, uf, podría ir a grabar a tal lugar y sacar contenido y hacer un video. Y digo, no, mejor ese día me voy a un parque con mi hijo y estoy jugando con él. Y estoy pasando más tiempo. Ya tal vez en unos años retome otra vez como muy fuerte ese tema. Pero el tema de estar buscando como siempre qué hacer, qué hacer, qué hacer, también es bien desgastante. Claro. Y ahorita estoy como en una pausa por completo porque sigo haciéndolo. Pero sí estoy relajando un poquito. Estoy empezando a ver otras cosas donde empezar a trabajar como negocios, poner cositas. O sea, como acomodar un poquito las cosas para poder estar más tranquilo y disfrutar estos años que son los, lo platicábamos hace ratito. Los primeros años de los hijos son lo maravilloso, lo mejor. Ya que crecen y se van a la escuela y están en la pubertad y todo eso, tal vez ya cambia un poquito. Ya están más en su rollo. Pero ahorita que nos necesitan tanto, sí tengo muchas ganas de estar mucho tiempo con ellos. O lo que hago es que de siete días de la semana digo voy a grabar dos días, tal vez voy a viajar. Me sale un video que tengo que grabar en Colombia. Entonces en vez de tomarme una semana y conocer, voy, grabo, pa, 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 grabo tres videos al día o cuatro videos al día. Trabajo, 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 regreso y ya me puedo relajar una semana. O tengo que ir a Monterrey, pa, 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 levanto contenido, hago todo lo que puedo. O sea, de que sin dormir, de que voy matándome de un lugar a otro y así. Y ya después digo, bueno, ahora sí puedo estar con mi hijo, llevarlo a la escuela, comer con él tranquilamente.